Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de PvP Tenía un montón de ganas de traeros este vídeo, pero antes de empezar quiero explicaros un par de cositas Hoy es jueves y no, no va a haber directo, sabéis que, bueno, para la gente que normalmente se pasa asiduamente Voy a explicarlo, no va a haber directo, voy a explicarlo, voy a avisarlo para que no se pasen por ahí Y es que no voy a poder hacer directo hoy, pero bueno, recordad que hacemos directo todos los martes, todos los jueves y todos los domingos A no ser que pase algo como el día de hoy, y es que tengo que editar unos cuantos vídeos de Pokémon Y tengo que hacer otro tipo de cositas, así que, de nuevo, me tomaré este día como de descanso, pero volveremos el domingo con los directos Después de este tema, vamos a jugar al PvP, y es que me apetecía traeros un vídeo de PvP Enseñaros el equipo con el que he subido a Tieres Arango 10, de nuevo, también he subido a Tieres Arango 10 jugando en los directos Así que si os queréis pasar a ver cómo van estas partidas, pues lógicamente también jugamos a PvP en los directitos Pero básicamente quiero explicaros directamente cómo funciona, hacer un vídeo específicamente hablando sobre ello Y también os quiero traer otro vídeo probando una de las unidades que más me apetecía probar Que su problema es básicamente la existencia de este Sasuke, y es que está... este Sasuke está demasiado roto, gente Bueno, este Sasuke y este Naruto, los dos están demasiado rotos También os tengo que mencionar que este equipo está full dupes Absolutamente todos los personajes están full dupes, excepto este Minato que solo tiene este primer dupe Que me encantaría tener dupe en esta carta porque está rota a día de hoy Sobre todo ahora que está el boosteo de velocidad de los personajes Wisdom Pero va a seguir estando rota, es una carta muy buena Y además, básicamente, cuando reciba el Midbreak va a ser increíblemente mejor Y es cierto que en algún momento va a recibir el Midbreak Con lo cual, la iremos probando, iremos viendo su evolución Pero mientras tanto, a día de hoy, en esta Five Kageri es una de las mejores cartas que podemos utilizar Entre ellas, pues las más interesantes serían esta Hinata y este Minato ¿Por qué? Porque a día de hoy, justo en este momento del juego, son las que más corren Las dos que más corren Luego el resto de cartas juraría que por mucho que sean Wisdom, no hay ninguna que adelante a este Minato Con lo cual, es otra de las razones por las que estamos utilizando a este Minato Más allá de que está roto, y lo sabéis de sobra Y luego estaríamos utilizando el Naruto Final Value V2, el Sasuke Final Value V2 Y este Madara, que es la única pieza del equipo que no me cuadra, que yo creo que cambiaría En lugar de este Madara, quizá pondría al Lobito Rage, al Lobito Rampage Que es el Heart, el que empuja también hacia atrás Pero creo que aún así me gusta mucho Creo que esta unidad me gusta mucho Si llegan a matar a Minato, que no es para nada difícil matar a Minato Teniendo en cuenta que está en la tercera fila Tenemos un personaje abajo que tanquea bastante y que va a aportar bastante daño Y sin más, sigue siendo una unidad muy pero que muy solida Y más ahora que hay muchos Wisdom dentro de este modo de juego Y es fácil darles bastante fuerte con este Madara Que ahora tiene 4.180 de ataque, es una auténtica barbaridad Pero bueno, vamos a probar este equipito Vamos a ver que tal funciona Y mientras tanto quiero hablar de bastantes cositas Dije que no iba a hablar más sobre el tema de lo que pasó el otro día Con el vídeo ese polémico que subí en el cual dije que se avecinaba Bueno, dije, pues en el título se avecinan cambios Y ahora cuál es el objetivo o algo así Y el problema de lo que ha ocurrido Mientras tanto vamos a estar jugando partiditas de PvP Para que veáis cómo funciona el equipo Y el problema de lo que ha ocurrido Que es que en ese título ponía después de eso Como que no me acuerdo ni qué ponía ahora mismo Era eso, se avecinan cambios Ahora cuál es el objetivo Slash Naruto Blazing No busco con esto de que nadie que se haya enfadado O que se haya molestado con este supuesto clickbait Que me perdone o nada De nuevo, cada uno puede pensar lo que quiera y demás Pero quiero explicarme, ¿vale? Quiero explicarme porque creo que Entre otras cosas La gente se lo ha tomado demasiado en serio Lo cual no me ha terminado de gustar Pero creo que hay cierta parte de razón En las cosas que dicen algunas personas Os voy a decir en qué tenéis razón En lo que me ha dicho mucha gente que tiene razón Y es lo de Slash Naruto Blazing No lo debería haber puesto Tenéis toda la razón del mundo No debería haber puesto Slash Naruto Blazing Pero os voy a aplicar la situación No lo puse yo No lo puse yo Os aviso de que yo tengo programados de alguna forma los vídeos Y básicamente hay una opción de YouTube Que es básicamente opciones predeterminadas ¿Qué es lo que pasa? Las opciones predeterminadas te permiten Poner siempre en el título algo Y si no lo quitas tú manualmente De nuevo, si hay alguien que sube vídeos a YouTube Pues lo sabrá Igualmente, pues si no me queréis creer No me creáis Pero básicamente es una de las opciones de YouTube Si no lo quitas tú manualmente Siempre, absolutamente siempre Te va a poner en el título Esa parte que tú has puesto como valor predeterminado En mi caso, como suelo subir Blazing Siempre tengo como valor predeterminado Que al final del título Me ponga Naruto Blazing Tengo que decir Que entiendo esta parte Entiendo esta parte en la que la gente dijo Oh, se avecinan cambios Van a traer cosas nuevas Vamos a entrar al vídeo Y que luego se tratase de un vídeo Hablando a la cámara En el cual estaba hablando Sobre el tema del verificado Veis, aquí tengo que cambiar Y me viene muy bien que salga este Este Madara Porque aparte de tanquear muchísimo Aporta mucho, mucho, mucho daño Pero bueno Lo que estaba diciendo Entiendo Que la gente se haya molestado Por el clickbait Pero quiero explicar esto Más allá de que me Repito De que me queráis creer o no De que lo haya puesto Intencionadamente O no lo haya puesto Intencionadamente Quiero Apelar un poco A mi historial ¿Vale? ¿Cuándo he hecho yo clickbait? Y cuando Cuando lo he hecho yo Cuando he hecho yo clickbait Ha sido en plan coña Y lo sabéis ¿Vale? Lo sabéis De sobra Igual me mata Igual me mata Pero bueno Ha sido en plan coña Y lo sabéis Porque a mí no me gusta Hacer clickbait He hecho ¿Cuántos vídeos de análisis De personajes? Creo que la carpeta Bueno, la carpeta La lista de reproducción Lleva ya 250 vídeos Y en esos 250 vídeos Aproximadamente En 200 Podría haber puesto La típica muletilla Que ponen muchísimos Otros Youtubers Que es la de The New God of Blazing Lo adelant Vale, no, gano yo Perfecto La de The New God of Blazing Nunca he hecho eso Nunca he hecho eso Nunca he puesto Un análisis de personajes En el cual Por muy bueno Que fuese este personaje Sin ir más lejos El último personaje Que vimos Que fue ese Ese Gaara Que hicimos su análisis Ayer Es una bestia Podría decir perfectamente De The New God of Blazing Un título Super clickbait Tenéis que farmear Esta unidad Porque es increíble Nunca he hecho eso Y me parece injusto Que la gente Me tire de clickbait O que se moleste Porque haya hecho Clickbait Repito Que ha sido De una forma Totalmente Inintencionada En un vídeo Yo creo que es injusto Bastante injusto Igualmente Repito que lo entiendo Porque creo que es un error Haber dejado el Slash Naruto Blazing Ahí Aunque En cierto modo No lo es Porque Mientras estaba hablando Estaba el Naruto Blazing De fondo Y tenía sentido Porque después Iba a hacer un directo De Naruto Blazing Y en dicho vídeo Decía que iba a jugar Naruto Blazing Pero bueno Eso ya son rizar el rizo Y la gente Puede seguir molesta Por ello Pero bueno Simplemente quiero apelar A mi historial Creo que me parece injusto Que la gente se ponga A tirarme de clickbaiter A mi A mi Vale Que repito Nunca Nunca he hecho eso Pero bueno Eso sería Lo que quería decir Sobre el tema Recibí bastantes comentarios En el vídeo Que hice quejándome En el cual Repito Estaba Este me va a meter Dentro del chakra Daun ¿Verdad? Creo que sí Pero vamos En el cual se hablaba De eso En el cual decía Que me había molestado Que la gente se quejase De que subiese un vídeo Diciendo algo personal Por mucho que fuese personal Porque al fin y al cabo El canal es mío Y puedo subir lo que quiera Y había muchos comentarios Que me daban la razón Y entre ellos Uno que me daba la razón Pero que también me ponía Muchas pegas A todo mi speech De nuevo Un comentario Muy bien hecho Como Como dije Que era el El primero Del que me quejé Barra del que hablé Pero que al mismo tiempo Creo que no Que hay muchas cosas Que no tenían mucho sentido Igualmente tampoco Le quiero dar muchas vueltas La persona que me lo dio Ya lo sabrá Porque es Al único comentario Que le he puesto El corazoncito Porque de nuevo Creo que está muy bien hecho Igualmente podría contestar Y decir ciertas cosas Pero bueno No lo voy a hacer Vamos a dejar que esto pase Sinceramente Me da bastante igual Creo que seguir hablando Sobre esto Es una completa estupidez No me has tuneado Un segundo Vale Maravilloso No le pueden stunear Es que Es que Es que esta composición Es muy bestia gente Vale Vamos a matar a este Vamos a matar también Al Soska No al Soska No lo vamos a matar seguramente Pero bueno Repito Quiero dejar este tema a un lado Espero que Sin más Que se quede ahí Porque es una completa estupidez Quien me quiera creer Lo que os he dicho hoy Que me crea Y quien no me quiera creer Pues adelante No pasa absolutamente nada ¿Qué es lo que me hará aquí? Me va a meter ¿Cuál es mi Minato? Decidme que es el de abajo Creo que es este Creo que mi Minato es este Me puede meter en el Chakra Down Y creo que no lo ha hecho O sí No lo ha hecho ¿Por qué? ¿Por qué no me ha metido en el Chakra Down? Me habría ganado directamente Creo yo Me habría ganado directamente Creo yo Si me mete en el Chakra Down Me puede ganar aún así Porque me puede ganar aún así Pero yo creo que ahora mismo Lo tiene un poco difícil No sé si mataré al Sasuke No lo he matado Eso es malísimo Vale Pero lo he stuneado Pues ya está Se acabó Si me hubiese metido en el Chakra Down Mi Sasuke No habría podido hacer Jutsu Porque me habría metido ahí Y hubiese muerto el Minato Y me hubiese quitado Chakra Del Sasuke Lo ha jugado mal el rival La verdad Pero bueno Aún así He de decir que la gente Que está jugando a este modo Que es el modo en el que Solo pueden jugar los tieres rango 10 Son unos tryhards Solo quieren practicar Porque recordad que en este modo de juego No se consiguen recompensas Absolutamente ninguna No te dan nada Ni modelitas Ni experiencia No te dan absolutamente nada Lo cual me parece una vergüenza Lo he dicho muchas veces Me parece una completa vergüenza Y espero que algún día Permitan a la gente Que está jugando en este modo de juego Que consiga recompensas Porque me parece muy absurdo Pero bueno Ya estoy esperando La Faiz Kage League Para darle mucha mucha caña Y es que el Gara Que hicimos el análisis ayer Es una auténtica bestia Vamos a echarnos Una partidita más Y dejaremos el vídeo por aquí Y de momento Pues recordad Esta Faiz Kage League Está plagada De personajes Wisdom Pero sobre todo De Seminato Y de Sajinata Si no los tenéis Vais a sufrir un poquito más Sobre todo Para la Faiz Kage League Recordad que para clasificarse En tieres en rango 10 En la Qualifier No hace falta más Que paciencia De nuevo También hace falta un buen equipo Pero sobre todo paciencia Porque por mucho que perdáis partidas No vais a perder puntos Mientras que en la Faiz Kage League Si En la Faiz Kage League Perdéis puntos Por cada partida que Que perdéis Y ya no solo eso Que perdéis puntos vosotros Y los consigue el rival Con lo cual ya sabéis Que hay un ranking En el cual hay que pelear Y básicamente ahí Pues siempre van a estar Las personas que Que mejor equipo tengan Aquí quien gana el Spitai Debería ganar la partida Y por suerte lo he ganado yo Así que lo siento Señor Giri Perdón usted Señor Mitsuki Es lo que hay Aún me puede ganar Perfectamente Pero Es que ganarle el Spitai De la primera fase Sellarle el cambio Esto es imperdible Creo que es imperdible Vaya A ver No es imperdible Pero Es muy difícilmente ganable Para él Muy 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 difícilmente Ganable para él Voy a pegar aquí Porque ahora mismo No me interesa Ni gastar el chakra De De mi Sasuke Porque para hacer Un solo Para hacer un hit A un solo personaje Y desaprovecharlo Creo que es una completa estupidez Se ha rendido Era de esperar Vamos a echarnos una más Y he de hablar Sobre un tema Que me pareció muy interesante Que el otro día Me preguntaron en un directo Que es ¿Cuándo no merece la pena Matar a los rivales? ¿Cuándo no merece la pena Matar a los rivales? Básicamente Cuando están stuneados O cuando están sellados Y sabes que no van a poder Hacer el cambio De De personaje Vaya Aunque bueno Sobre todo cuando están stuneados ¿Por qué? Porque básicamente Un personaje stuneado Es como si no estuviese Si que es cierto Que el mejor CC Y eso lo he explicado Muchísimas veces CC es crowd control Que es control de masas Que es básicamente Inmovilizar al rival De alguna forma O impedir su movimiento O impedir Su La utilización de jutsus Y demás Básicamente el mejor CC Es la muerte Porque una vez lo mates No va a poder hacer nada Pero este juego Tiene una peculiaridad Muy interesante Que es que cuando mates Al personaje que está En la fila de arriba Vienes de la fila de abajo Con lo cual Si hay un personaje Que está en la fila de arriba Que está stuneado Y que no puede pegar En ninguno de los casos Imaginaos que yo ahora mismo Stuneo a la Hinata ¿Creéis que merece la pena Matar a Hinata Estando donde está Que está justo Al lado de pegar ¿Creéis que merece la pena Que yo le desbloquee A ese personaje Y permitirle De esa forma Golpearme Para que él Pueda seguir haciendo Su estrategia Hay que tener en cuenta Esas cosas gente De hecho Voy a poder De nuevo no puedo hacer Ultra combo A los dos Si que puedo No No voy a poder Si que puedo Perfecto De nuevo Imaginaos que ahora mismo Stuneo Vamos a ver la situación Y a ver si por ejemplo Stuneo al Sasuke Estaría bastante bien Aunque creo que el Sasuke Igual lo mato Vale No lo he matado Pero no Vale He stuneado a la Hinata Imaginaos que la Hinata No está ahí E incluso estando ahí Vale gente Es un stun De dos segundos Un stun de dos segundos En el cual Durante esos dos segundos Ella no puede hacer Absolutamente nada ¿Creéis que es útil Que yo me centro En matar a Hinata Y hacer que se mueva De nuevo Su primera fila En lugar De dejar que la partida Fluya Y tener un personaje Menos Rival Molestándome Hay que tener en cuenta De eso Gente Obviamente También hay muchas situaciones En las que merece la pena pegar Por ejemplo Aquí me gustaría pegar Solo al Naruto Y al Sasuke Pero no puedo Está Hinata entre medias Con lo cual aquí Ya me veo Por así decir Obligado a pegar Podría no hacerlo Podría no hacerlo Podría simplemente Tirar para atrás A este Sasuke Pero Prefiero hacerlo Prefiero aprovechar aquí El Madara Escondo un poquito al Minato Que tiene muy poquita vida Y teniendo en cuenta Que tanto Naruto Como Sasuke Han perdido bastante vida Es interesante El hecho de proteger A ese Minato Para que no No me puedan matar A mis tres unidades De golpe Pero bueno Simplemente eso gente Que hay Una de estas dudas Que surgen de las dedos directos Era esta El cuando Utilizar Bueno Cuando matar A un personaje Que estás tuneado Cuando es mejor No matarlo Y cuando es mejor Si hacerlo Y es básicamente Eso que os acabo de explicar Cuando Esa situación Te permite Estar más seguro Cuando ese personaje Que estás tuneado No te va a poder pegar Durante mucho tiempo Por eso los stuns largos De 2-3 segundos Son tan fuertes Porque básicamente Es como si matases a un tío Porque de hecho Muchas veces Las partidas no duran Esos 2-3 segundos De nuevo El tiempo Pasa cuando la línea De personajes Está corriendo Mientras está jugando Obviamente la partida Dura más Pero El tiempo Cuando pasan esos segundos Los cuales los personajes Están tuneados o sellados Solo pasa Cuando los personajes Están corriendo Con lo cual Es muy fuerte Tener un stun De 2 segundos Tener un stun De 3 segundos Sobre todo Los de 3 Los de 3 Son demasiado Demasiado fuertes Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Gente 15 minutitos De partidas de PvP Y de un poquito De chapita De nuevo Quiero dejar Este tema al lado Y nada más Nos vemos a ver En el próximo vídeo Repito Hoy no va a haber directo Lo siento Pero tendremos directo El domingo De nuevo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!